¡Sí! ¿Lo era? ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Seré? ¡No manches! ¿Escuchaste eso? Si escuché, eras tú. No, no era yo, te lo juro. Espera. Escucha. Viene de ahí. ¡Sí! Fiferos, ese es el rugido de la edición Ronaldo FIFA 18. Es una edición súper especial. Nada más vean la portada, Ronaldo se ve épico. ¿Quieren saber todo el contenido adicional que viene con esta edición? ¡Vamos a conocerlo! Con esta edición Ronaldo de FIFA 18, tendrás 3 días de acceso anticipado para jugar. Juega desde el 26 de septiembre. Contarás con 20 packs de oro Jumbo Premium, uno por semana durante 20 semanas, para armar tu mejor equipo de foot. Viste a tu equipo de gala, con 8 uniformes de foot especiales, diseñados por los artistas del soundtrack. Y lo mejor de todo, Cristiano Ronaldo a préstamo. ¡Sí! Listo para liderar a tu equipo durante 5 partidos de foot. ¡Wow, Sere! Esto es mucho contenido. Y si tú estás iniciando tu Ultimate Team, créeme, esto va a ser de mucha ayuda. Además, esos 20 packs de oro Jumbo, te van a poder ayudar a fichar jugadores cada semana. Y aparte, tienes a Ronaldo a préstamo por 5 partidos. ¡Eso es increíble! Y seguro le dará un extra ponche a tu equipo para competir en temporadas y lograr la máxima gloria en Foot Champions. Y no olvidemos los kits, que están increíbles. Sin duda, es muchísimo contenido para tu FIFA 18, así que es hora de adquirir tu edición Ronaldo Fiferos. Y recuerden los Fiferos, gritando ¡Ziu! Con la edición Ronaldo de FIFA 18, FIFA la vida.